Rabiosamente sexy. Así se muestra esta modelo española, una de las más internacionales del panorama actual, que desplega sus armas de mujer en esta revista masculina que no dejará indiferente a nadie. Solo con ver la portada se sabe cuáles son sus intenciones. Aunque vestida de absoluto negro, las transparencias del bañador juegan con las perfectas curvas de su cuerpo, todo con el objetivo de seducir al personal en unas imágenes de lo más sexys para el número de octubre de la edición española de la revista GQ. Desde hace un año que esta revista no cuenta con una modelo española para protagonizar una de sus portadas. Haciendo una clara referencia al verano, que aparentemente le está costando trabajo marcharse, Ariadne Artiles despide el calor abrumador de esta estación con un reportaje que hace subir notablemente la temperatura. La modelo protagoniza el número de octubre paseando entre grandes dunas recién salida del agua, en la que muestra una espectacular figura a través de ceñidísimas prendas de baño perfectas para seducir en una revista masculina. Y como bien explican los redactores de la revista GQ, Ariadne es la modelo que más les inspira, por eso la han calificado con la triple A. Asombrosa, apabullante y atractiva.